¿Qué tal amigos? Bueno, no estáis expectantes igual que yo de saber si Luis Pliego en lectura va mañana en portada, el miércoles, bueno, en portada o dentro, aunque sea medio oculto, bueno, mencionar algo que es muy importante, ¿no? Ya que tanto habla de Rocío Carrasco de que, oye, ha perdido un juicio, pero es que este juicio ya era la última baza que le quedaba contra, en este caso, Olga Moreno y, bueno, ya una vez que pierdes en el Supremo, lo pierdes todo, es decir, ya no caben más recursos. Bueno, vamos a ver exactamente sobre este asunto Jesús Manuel Ruiz, que os lo ha estado comentando en el chismógrafo, que, bueno, resuma a la perfección todo lo que ha sucedido. No sin antes recordaros que reventéis ese botoncito de la suscripción, que es totalmente gratuito, ese like y esa campanita para que os avise de más vídeos como este. Dicho esto, pues, bueno, un día alegre para, bueno, los holguistas, la marea azul, personas que, bueno, sin ser de ninguna marea, incluso que le caiga bien Olga, le caiga por lo que sea mal Rocío Carrasco, bueno, por lo que sea, por el documental y todas estas cositas durante dos años, e incluso de antes del documental, ¿no?, que no caía en gracia. Bueno, Olga Moreno gana de nuevo a Rocío Carrasco, ese sería el titular para Jesús Manuel Ruiz del chismógrafo. No es la primera vez que la hija de Rocío Jurado demanda a la mujer que crió y cuidó a sus hijos, ya va por la tercera, nada más y nada menos, y eso no será porque las otras veces le fuera mejor que ahora la hija de la más grande vuelva a perder en los tribunales y ahora con sentencia firme. Este mismo lunes lo confirmaba el canal de YouTube Derecho al Corazón, los abogados Almoderna Rodríguez y David Esteban facilitaban la noticia. El Tribunal Supremo desestima los recursos de casación e infracción procesal que interpuso Rocío Carrasco ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, ¿vale? Insisto, me gustaría, me gustaría que ya no solo lectura, sino que se hicieran eco, igual que ya se hacen eco cuando Rocío Carrasco demanda, que es como si cuando Rocío Carrasco demanda, es como si ya lo ganase, no, no, cuando Rocío Carrasco demanda, simplemente demanda. Otra cosa es que veamos cómo transcurre el juicio, ¿no? La hija de Rocío Jurado no ganó ni en primer ni en segunda instancia, ahora en el alto tribunal tampoco, Olga Moreno triunfa frente a la perdedora Rocío Carrasco. Rocío Carrasco demanda a Olga Moreno por dañar su honor e intimidad personal. Creo que esto ya lo hablamos, si no recuerdo mal, era... Bueno, en la segunda instancia vino a decir que de qué se estaba quejando si ella era una persona pública y que ella ya había vendido cosas suyas. Que de qué se estaba quejando si Olga Moreno en un telúz había dicho, lo había dejado de decir, cuando era ella misma la que ya en algunas ocasiones, bueno, vía exclusiva en los últimos 20 años, en algún programa de televisión que se ha sentado en los últimos 20 años también, no todos los días como Antonio David, pero cada ciertos meses conseguía sentarse en Antena 3, en Tele 5, en Televisión Española, siempre ha tenido alguna cadena que la ha recogido y ha dicho, bueno, quédate aquí, te hacemos una entrevista. Y yo creo que ha ganado más que Antonio David en toda su vida laboral gracias a esos silencios durante 3 o 4 meses entre exclusiva y exclusiva, entre televisión y televisión. Ojito, que se la da ella aquí como de que ha sido machacada, pero no sé quién ha sido peor. Bueno, no es la primera vez que demanda Rocío Carrasco, es la tercera vez hacia Olga Moreno, la mujer que crió y cuida a sus hijos. En 2018 también interpuso proceso judicial que el Supremo desestimó hace unos meses. Este triunfo de Olga Moreno es el segundo, aún queda un tercero. La demanda que interpone Carrasco en 2019 tras aparecer la entonces mujer de Antonio David Flores en Sálvame de Luz, la motivación de esta demanda es similar a los procesos ya concluidos, mal final, se prevé para Rocío Carrasco en este tercer proceso. Y bueno, deciros que ya no lo pone aquí, pero bueno, os comento. Ahora mismo Rocío Carrasco se enfrenta a tener que pagar las costas, unas costas altísimas, no sabemos qué cantidad es la que ella le pedía por daños y prejuicios, pero bueno, nos dio a entender Francisco, no recuerdo cuánto me dijo, dice, bueno, en cuanto a unos 100.000 euros, no sé si eran 20 y tantos mil euros, no se los quita nadie, ¿no? Si hubiera sido 100.000 euros, si son 150, que es lo que suele pedir ella, pues más, unos 40.000, es que estamos hablando 30 y tantos mil, 40.000, en torno a eso más o menos aproximadamente para que nos hagamos una idea. Es que todo influye y todo depende según qué cosas, ¿no? Entonces, no sé, sinceramente, si es insolvente, claro, ese es el problema, que se declara insolvente, que es lo que siempre se está rumoreando por ahí en la prensa, de que es insolvente, cosa que no entiendo, cuando viene de, durante dos años, de ganar mucho dinero en documentales, ganar dinero en el musical, un musical que, aunque se supone que sea de Fidel, oye, tú te has subido al escenario, digo yo, cuando tú te subes al escenario públicamente y te fotografían y te hacen vídeos, de alguna manera tú estás ahí participando, ¿no? Entonces, no sé, no sé esto cómo se mira. Ya luego, después del primer documental, creo que fueron unos 3 millones de euros, era lo que se estaba hablando, 3 millones de euros, no estamos hablando de cualquier cosa. Por muchas deudas que tuviera, eso era mucho dinero, era mucho dinero, ¿no? Aunque se te quedaran en 2 millones y pico por el tema de Hacienda y demás. Entonces, un poco como que no lo entiendo. Con respecto a los medios digitales, al fleto este de lectura, dudo mucho que haga ninguna mención con Rocío Carrasco. Sinceramente, no sé, no sé cómo se puede ser periodista, ¿vale? Y lo pongo entre comillas, periodista y teniendo amigos famosos, de los cuales tú, para hablar bien de ellos hablas, pero para hablar mal no hablo. Cuando realmente iba a vender muchísimos más folletos diciendo la verdad que mintiendo. Diciendo la verdad, es decir, que mañana demanda Rocío Carrasco, vas a vender panfleto, tú lo explicas ahí. Que gana Olga Moreno, vas a vender panfleto, gana Olga Moreno o gane Rocío Carrasco, pero los vas a vender. ¿Por qué? Porque dicen la verdad. Y la gente lo que quiere al fin y al cabo es la verdad. Y lo que no puede ser es, Gloria Camila pierde la batalla o la guerra. Gloria Camila no ha perdido ni batalla ni guerra, simplemente que al final no hay juicio. Entonces, eso no es que haya perdido el juicio. Es que no va a haber juicio. Ya está. Pero no lo vendas como que ha ganado a su hermana. Y mintiendo y manipulando. Entonces, cosas de ese estilo son las que la gente luego percibe y evidentemente, pues, en vez de lectura, se van a semanas, se van a olas, se van a disminutos, se van a todas menos a la tuya. Pero vamos, Luis Pliego no aprenderá, yo creo que le va a pasar como a Sálvame, quiere morir con las botas puestas, cosa que no entiendo, porque lectura no es hoy en día lo que era hace varios años, no tiene nada que ver, no he dicho por mí, sino he dicho por expertos que entienden en la materia, de que lectura antes se llevaba de una manera y ahora se está llevando, pues, no sé, como si Mediacel hubiera, no sé, como si la fábrica de la tele lo hubiera comprado, hubiera dicho, no, no, tenéis que contar esto de esta manera, tenéis que contar lo otro de la otra manera. Pero es que llena incluso con el tema de Rocío Carrasco. Hay muchísimos temas de los que hablan que yo digo, Dios mío, de verdad, cómo hablan en estos términos, ya da igual que sea Ortega Cano, que sea Bertin o Fornes, da igual quién sea, que es que los tratan como si fueran monigotes, como si no tuvieran sentimientos, cuando hay otras revistas de cabecera, como la revista Semana, la revista Hola, que, oye, cuentan las cosas de una forma periodística, que incluso aún teniendo la información que sea un tanto para el famoso, un tanto, no sé, frágil, la cuentan de una manera que, bueno, con cierto respeto, ¿no?, con cierta cautela, mira, nos llega esta información, tal o cual, por el entorno, pero de verdad, lo de lectura es pachada como aparte. Y bueno, dudo mucho, dudo mucho que mañana, no sé vosotros qué pensáis, irme lo dejando en los comentarios, si creéis que Luis Pliego mañana en lectura va a poner, ya no en portada porque lo veo raro, va a hablar del tema o incluso es capaz de decir que vaya timo en los juzgados, vaya fracaso, no sé, no sé qué es lo que pensáis que va a poner Luis Pliego porque la verdad estoy expectante, yo no me espero nada, sinceramente no espero que vaya a mencionar a Rocio Carrasco, que Olga Moreno le ha ganado juicio ya con sentencia firme en el Tribunal Supremo, que ya es la última instancia, después de haberle ganado las dos anteriores, no me espero nada, sinceramente, pero bueno, oye, a lo mejor nos sorprende y ahora de repente quiere ser objetivo y neutral y quiere dar las noticias bien, ¿no? No sé, no sé, no sé vosotros qué pensáis, así que nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.